... Gracias por ver el video. Buenas noches a todos. A nombre de los tres museos les doy la más cordial bienvenida a las autoridades. El ingeniero Roque González, alcalde de Linares, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que ha estado muy cuidadoso en torno a esta presentación de Linares en Café con Historia, lo cual lo agradecemos. También a nuestros invitados especiales, a los cronistas y al público que esta noche nos acompaña. Muchas gracias por ser la gran familia de Café con Historia. Hace 10 años, el Museo de Historia Mexicana convocó a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaña, para iniciar un proyecto de largo alcance. Traer la cultura municipal hasta la capital neobolonesa, un camino de noble propósito, pero sin atacos. Napoleón Evares y Armando Leal Ríos atendieron el llamado. Y en torno a una mesa de la entonces cafetería del Museo de Historia Mexicana, se empezó a cocinar el primer café, que hasta hoy día ha sido escuchado por casi 23 mil personas, quienes han podido conocer la riqueza de las tradiciones, la cultura y la historia de nuestros pueblos. Café con Historia ha sido un reto importante que exige innovación en cada ciclo y un trabajo comprometido de los cronistas y del personal que elabora en este museo. En esta primera década, nos compromete a hacer un alto en el camino y reconocer a quienes con su trabajo, profesionalismo, talento y voluntad han contribuido a la permanencia de este programa. Me permito llamar al presidente de la asociación local de cronistas municipales, José P. Saldaña, licenciado Armando Leal Ríos. Y para que él nos presente a una persona a quien hoy rendiremos un merecido reconocimiento, que es el arquitecto Elisó Garza, quien apasionado por la cultura norestense, apoyó plenamente la realización de Café con Historia. Profesor Armando Leal Ríos. Saludos con mucho respeto a la licenciada Magdalena Cárdenas, que es la directora de tres museos y que siempre han sido tan hospitalarios con nosotros. Igualmente a la señora Susana Patiño de Garza, nuestro respeto. Igualmente para su familiar. Para Roque, mi alcalde de Linares, que está aprovechando toda la carne en el alrededor de esta fiesta de cronistas. Quizás muchos de los aquí presentes, entre ellos muchos cronistas, no conocieron a fondo la personalidad de Liceo Garza Salinas. Yo lo quería mucho porque nos identificábamos con los Herreras. Él tenía sus raíces allá en los Herreras y obviamente a eso nos identificaba. Y nosotros los cronistas queremos hacer esta noche, con mis palabras, un reconocimiento a él. Decía hace un minuto que tal vez muchos de ustedes no lo conocieron, pero muchos de ustedes seguramente conocen a un sembrador. A un sembrador de milpas, a un sembrador de árboles, a un sembrador de naranjo. Y ese era Liceo Garza Salinas. Siembro robles, pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. Así canta el poeta, a la naturaleza, a la vida. Seguramente igual que el sembrador actuaba en Liceo Garza Salinas, cuando sin regateo, sin escatimar tiempo, talento y esfuerzo, dedicaba su vida a promover la cultura, que como la sombra bienhechora de los robles, de los pinos y los sicomoros, otros seguramente, en otros tiempos, disfrutarán sus beneficios. 40 años prodigando talento, esfuerzo, creatividad, en mil acciones bienhechoras en la promoción del arte, de la historia, de la cultura. Ahí, en el Planetario Alfa, en el municipio de San Pedro, impulsando la construcción del Centro Cultural Fátima. En 1984, Garza Salinas fue nombrado director del Teatro de la Ciudad. Impulsa las producciones escénicas, así como montajes nacionales, internacionales, convocando a actores en un movimiento sin fin, promocionando el buen teatro. En mesas redondas y reuniones en torno a las pláticas culturales de Nuevo León, siempre fue figura señera el arquitecto Liceo Garza Salinas. Incansable en su promotoría cultural, se hace merecedor en 1987 a ser director del Sistema Estatal de Museos. Acomete proyectos tan ambiciosos como el Museo del Automóvil, Museo de Historia de Nuevo León y el reacondicionamiento del tradicional Museo del Obispado. En 1992, da vida al Museo del Vidrio, siendo su director. A partir de ese año, dirige la Pinacoteca del Estado de Nuevo León, inmersa en el Complejo Cultural del Centro de las Artes, que forma parte del Consejo para la Cultura de Nuevo León, hoy con arte. Tiene en consecuencia una relevante participación en el Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007, donde funge como director de exposiciones. Es coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, donde se hace conciencia de nuestro ser histórico. Siembra la semilla del nacionalismo con su trabajo incansable el arquitecto Garza Salinas. Sembrador de inquietudes culturales en las artes escénicas, en las exposiciones históricas, como generador de programas culturales aquí, en los tres museos. Eliseo Garza Salinas va tirando la semilla que germinará al tiempo y nos dará conciencia ciudadana, identidad cultural, sentido de mexicanidad, que es lo que hace grande a los pueblos. Fue amigo de los cloristas de Nuevo León, y los cloristas le brindamos en correspondencia nuestro afecto, nuestro reconocimiento a su extenuante labor como promotor cultural. Eliseo Garza Salinas merece bien de la patria, reconocimiento grande en quienes le conocimos y aquellos que lo conocerán a través de su obra cultural. Por eso hoy le reconocemos y deseamos que todos ustedes aquí presentes se sumen a este reconocimiento, tributando un fuerte aplauso a Eliseo Garza Salinas en reconocimiento a su memoria. Les canto en paz por siempre en nuestra memoria histórica. Voy a pedir la presencia de la licenciada Magdalena Cárdenas, directora de tres museos, de la señora Susana Patiño de Garza, del alcalde de Linares, el ingeniero Roque González. Gracias. 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 Aquí, siendo testigo de calidad, nuestro alcalde de Linares, Roque González Palacios, me voy a permitir leer el texto de este reconocimiento, que más allá del aplauso, más allá del cariño, pues queda ahí como testimonio para su familia siempre. Por su profesionalismo y trabajo permanente, extendemos el presente reconocimiento al arquitecto Eliseo Garza Salinas. Su trayectoria de vida y su compromiso con la cultura norestense fue un ejemplo de entrega y muestra de orgullo por nuestros orígenes y la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Tres museos contando tu historia y con mucho cariño, por supuesto, señor. Gracias. 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 Muchas gracias. Agradecemos también sus aplausos. Como sabemos que ya todos queremos iniciar el café, les agradecemos ser solidarios con este reconocimiento. en todas las sesiones de café habrá un reconocimiento a todas las personas que han colaborado con este proyecto y solo me resta pedirles que recibamos con un aplauso a Armando Leal Ríos y empecemos Café con Historia. Estamos de acuerdo. Ahora sí comenzamos Café con Historia. Diez años contando tu historia. Gracias, Roque, realmente era un albur que Linares iniciara esto, pero contamos con tu colaboración y tu valiosísimo equipo que verdaderamente sabe manifestarse aquí en Monterrey. Queremos, ya lo decía Emiliano, no vuelvas a decir lo mismo porque siempre dices lo mismo de que el municipio debe de manifestarse con su cultura y no con otras cosas. Y bueno, queremos que todos y cada uno de los alcaldes y cada uno de los clonistas que aquí están pues contaran con el alcalde. Por supuesto, esto aligeraría muchísimo nuestro trabajo, que es bastante complejo porque pues es gratuito y solamente tiene una intención. Hacer que cada uno de nosotros que representamos un municipio hagamos brillarse a ese municipio con su historia, con su cultura, con su literatura, con su gente, etc. Y bueno, eso es Café con Historia que hoy, curiosamente, llega a diez años. Aquí comenzamos con Elvira y con Alejandro. Ahí andaban toda la tarde corriendo de un lado para otro. Esto implica un sacrificio, esto implica un trabajo. Y bueno, lo hacemos con mucho gusto todos los que voluntariamente así lo hacemos. Amigos todos, particularmente los clonistas, todos y cada uno de ustedes. El 10 de abril de 1712 quedaba constituido el honorable cabildo de la Villa de San Felipe de Linares. Seguramente ahí, don Sebastián de Villegas, si cumplido, debe haber recordado el día que llegó en 1686 a la frontera de San Cristóbal para poblar y hacer producir aquel inmenso valle que dará origen al poblamiento del sur del nuevo reino de León. Seguramente, seguramente debe haber agradecido el valor del criollo español por haberle acompañado entre ellos a Julián de la Garza, a los Mancha, a los Porra, a los Rivera, a los Avendaño, a los Gómez de Castro, los hijos de don Tomás Doria y a los primeros pobladores del valle y frontera de los gualagüises, a don Cristóbal de Perales, a don Antonio Pizaña, a don Nicolás López Prieto y a los muchos mayordomos de la Compañía de Jesús de Querétaro que culturizaron al Chichimeca Montaraz que formaba parte de las naciones de pavoranos, cadimas, come pescados, agarra narices, tira piedras, hasta fundir la sangre y constituir el mestizaje del cual hoy, hoy todos estamos orgullosos. La Villa de San Felipe de Linares fue asiento de la colonización de los territorios que formarán después el Estado de Tamaulipas. Fueron los linarenses quienes acopiaron de bienes de campo a quienes fueron a fundar las villas de Burgos, de San Carlos, Cruyers, el Real de Borbón, que con su comercio hicieron esplendente la Villa de Linares, que en mayo de 1777 será elevado al rango de ciudad por decreto real del rey Carlos III. Asimismo, será la sede del primer obispado de la provincia interna de Oriente en ese mismo año de 1777. La memoria de nuestros pueblos está ahí para ser recordada y valorada por los que ahora estamos, que no debemos olvidar cómo se desarrollaron esas luchas practicidas que fraguaron en patria, en acción, en mexicanidad. Una y otra vez el noble pueblo de Linares no rehuyó a su responsabilidad histórica y estuvo ahí en la lucha por la independencia, defendiendo los territorios que después constituyeron el estado de Texas y abrazó con heroísmo la defensa de la patria cuando la invadieron yanquis y de Nuevo León. Contribuye a su grandeza con su productividad agropecuaria, pero también se abre a la industrialización, brindando en sus empresas cientos de empleos a las nuevas generaciones que están llenas de responsabilidad, como lo estuvieron en su tiempo sus antecesores. Quizá, quizá Linares no sea la Atenas de Nuevo León, pero sí es un espacio abierto a la educación de sus niños, de sus jóvenes, que en sus decenas de escuelas se preparan para afrontar los retos del siglo XXI. Hoy aquí, en tres museos, Linares abre el corazón de su cultura, al par que su alegría y su laboriosidad. Gracias amigos por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta fiesta de música, de baile, de artesanía, de buen comer y sobre todo el reencuentro con esa historia centenaria que es preciso no olvidar. Gracias a su alcalde, nuestro amigo Roque González Palacios, a todos los que vinieron desde Linares para alegrarnos con su música, sus bailes, sus comidas, en este día en que Café con Historia celebra sus diez años de vida aquí en tres museos. Que se corra el telón virtual de este teatro y que comience, que comience pues la relatoría de su historia y la fiesta, que es la fiesta alegre de Linares. Muy buenas tardes, con el permiso de todos ustedes, señor alcalde, ingeniero alanista mes, licenciado Armando Leal Ríos, autoridades del museo, con el permiso de todos ustedes leeré un poema del poeta linarense don Pablo Salce Arredondo. Fue tu erección solemne, con título de villa, el lugar que cual huerta de San Pablo se conoce el 10 de abril del año 1712, por nobles descendientes de Hidalgos de Castilla. Nuestra tribu aborigen, Ampapa, Caeten y Amiguas, fue de origen huasteco, y huastecopan fue el gran tronco materno de dos razas conspicuas, de artífices y orfebres, la maya y la quiché. Emigraron del pánico, sin rendir vasallaje a la implacable fobia de Nuño de Guzmán. Vagaron herrabundos por las seriales yertas, pero autónomos, libres, como el aire y la luz. Ampapa, Caet y Amiguas. El nombre de esta tribu debe quedar grabado en el alma linarense, y siempre perdurar. Son nuestra unión al génesis, el vínculo al pasado y los brotes primeros que dio nuestra heredad. Linarenses autóctonos, primeros habitantes de esta fértil, extensa y plácida región, musculosos y fuertes, esbeltos y arrogantes, ágiles y agresivos, y libres como el sol. Los congregó Villegas, y al fundar Linares, ellos, aún con recelo, angustia y pesadumbre, unieron los sudores de resia servidumbre a la naciente villa que emergía de sus lares. Fue Villegas cumplido, y cumplido Villegas, signó sus apellidos en forma singular. Así fundó a Linares, así es reconocido, y así pasó su nombre a la posteridad. A continuación, pido al compañero Jaime Martínez Reséndiz, me acompañe a leer el siguiente diálogo, que también es producto de la creatividad y la poesía de don Pablo Salcia Redondo. Don Sebastián de Villegas, ¿qué nombre quiere que la nueva villa ostente para darle posesión y a nombre de qué santa vocación se elegirá su iglesia, por sencilla que se inicie en su en síndrome fundación? Señor Gobernador, queremos que florezca en nuestros lares una villa real, de área a tamaña, la más bella quizá de la Nueva España, llamada San Felipe de Linares. Con su nombre, honraremos al monarca nuestro rey y señor Felipe V, y la primera iglesia, en su recinto honrará a San José, nuestro patriarca. Del paternal virrey que nos gobierna, en nombre de los dioses tutelares, y porque su memoria sea eterna, llevará el nombre ilustre de Linares. Que don Fernando de Noroña y Silva, siendo conde, virrey, duque y marqués, todos sus títulos en esta vez, a esta nuestra villa los endilga. Yo, cual gobernador del nuevo rey, por real provisión autorizado, os doy este decreto rubricado que espero sea indestructible, eterno. En el nombre de Dios que está en los cielos, que espero colmará vuestros anhelos. Con celda del rey Felipe V, cuyo nombre honrará este recinto. Por orden de mi rey, de Nueva España, que a vuestro esfuerzo conceptúo una hazaña, y para bien de las humanas razas, y vuestros elevados sentimientos, os autorizo hoy a abrir cimientos de vuestras dignas y futuras casas. Bueno, este es un fragmento de una obra que escribió don Pablo Salce, llamada Génesis y Fundación de la Villa de Linares. Es un diálogo entre el gobernador y nuestro fundador, don Sebastián de Villegas, cumplido. A continuación tenemos la participación del ballet Zochipilli, ballet folclórico, dirigido por el profesor Javier Inoposa. Ellos serán acompañados por los jóvenes tamborileros de Linares. Gracias. 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 Asimismo de Santa Catarina, por supuesto, pues está aquí nuestro diputado. El único... Nowleón dicen que tiene cincuenta y un municipio, pero no es cierto. Tiene cincuenta 없다 y un condado. Y aquí está el Conde de Ahualegue. Gracias. A ver, hay la gente de Linares ahí Gente de tambor y clarinete Gente que tiene ese sentimiento de música Y bueno, la gran sorpresa es que le vamos a pedir a Roque ahorita Si quieres, te invitamos para que digas un mensaje Sobre todo lo que viene en relación con la Semana Santa Roque, por favor Gracias, muy buenas noches a todos Muy contento de que los hayan invitado a iniciar esta participación En el marco del décimo aniversario de Café con Historia Felicitaciones a todos los que integran esta bonita causa Armando, gracias, cronista de Linares Agradecerles a todos El que hayan asistido, participado En estar en esta muestra que Linares hace En lo cultural, en lo artesanal, en lo gastronómico Y que sepan que Hay mucho, hay mucho por hacer en Linares Y que estamos ahorita buscando Que nos conviertan en pueblo mágico Ya formamos el comité Y junto al vecino hermano del municipio de Guaragüices Queremos hacer un corredor ahí turístico Para que la gente de Monterrey y el resto del estado Pueda ir y visite Linares Que sepa que hay buena condición Gracias a Dios La inseguridad día con día se está yendo Y así queremos que permanezca Para poder recibir a toda la gente del estado En una muy buena forma, muy cordial Que sepan que Linares es lo más importante Su gente y la participación que tiene Muestra de ellos es Los agentes que hoy se mostraron aquí Sin pensarlo dos veces De estar aquí, mostrar lo que hacemos en Linares Muy contentos Gracias a todos por recibirnos Y sepan que en Linares lo recibimos Con las manos y con los brazos abiertos Esperando que vean que Hay una muy buena condición para visitarnos Y que importante es conocer nuestro estado completo A veces nos preocupamos por conocer el resto de la república Y no conocemos nuestro estado Hay bellezas importantes en nuestro estado Vamos a invitarlos todos a conocerlo Y estar siempre presente en todo lo que hagamos Muchas gracias por estar aquí Bueno, también veo ahí a gente de Cadereita Un saludo muy cordial para Cadereita Que también va a participar Por supuesto, Escobedo Escobedo que es la que nos toca la próxima vez Y queremos a... No sé, Daniel, si podemos... Aquí está el hermano de Paco Barrón El hermano de Paco Barrón viene hoy para ver Cómo vamos a tener el programa el próximo martes Allende, por favor Lili, discúlpeme Qué barbaridad Qué gran error Está aquí el hermano de Paco Barrón Para ver cómo vamos a tener... ¿Estaba Oscar por ahí? No Oscar, por supuesto, no lo veo Ah, ya está Oscar Escobedo tiene también un buen ballet Espero que va a venir el ballet Y va a venir Paco Barrón Esperamos que así sea, ¿verdad, joven Barrón? Y luego tenemos ahí Montar todo ese... Ese festival de Escobedo Porque está celebrando 410 años En el marco de ese festejo Que van a ir a la Casa Puglamentano Por supuesto, también se incorporó aquí Porque ahí está Aarón Aarón Que es del municipio más pequeño Fíjense ustedes en un detalle General Treviño tiene 1.700 habitantes Y Escobedo tiene 374.000 habitantes Pero asómbresen ustedes Que hace 50 años Escobedo tenía 1.700 habitantes Esperamos que General Treviño al rato tenga también 370.000 habitantes Ojalá Bueno, General Treviño es un pueblo que canta y baila Ya lo hemos dicho muchas veces, Roque Ahí se baila cuando llueve Y cuando no llueve también Cuando nacen y cuando se mueren Pero siempre hay baile Toda la gente de General Treviño le taconea duro O le canta bonito a la vida Vamos pues a escuchar Primeramente una polquita Y un guapango aquí con estos compas Y le vamos a pedir a Roque Que nos cante una canción Que cada vez que la Cada vez que la canta De acuerdo de cuando yo era Bueno, cualquiera Si te la tiras al gorro Y tú me dices Pero no Estoy pagado esa canción Si la puedes cantar Sería muy bueno Somos una familia de provincia Y vamos pues a aplaudir al conjunto Y vamos a aplaudir también al Roque Para que nos cante No una, sino las que quiere, verdad Y al fin y al cabo que Estamos en tiempo Linares trajo artesanía Trajo comida Trajo dulces Y trajo sobre todo Lo que es característico en ello La tambora Y la tambora del clarinete Y ahora también ¿Por qué no decir Que tenga una buena música Y una buena canción Para concluir Con Roche de Oro Que tiene otro que Esta exposición O este muestreo cultural De el noble pueblo de Linares Mucha gente me dice Bueno, ¿por qué siempre repites El noble pueblo de Linares? Porque Linares es elevado a ciudad Por decreto real del rey Carlos III Y por esa razón siempre decimos La noble ciudad de Linares Es decir, porque no es una cosa que El cronista o el alcalde dice Ay, yo quiero mucho a Linares La noble ciudad de Linares No, Linares es noble Porque está establecida Por decreto real De la sangre española Adelante caballeros Hasta la hora que vamos a hacer Hasta la hora que vamos a hacer La noble ciudad de Linares 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 Gracias. 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 Hace algunas horas te vi Y ya te estoy extrañando Solo estoy pensando ¿Qué será de mí? Tengo muchas ganas de ti Tengo ganas de besarte De sentir tu cuerpo muy cerca de mí Qué lástima que el día solo tenga doce horas Siempre quiero estar a solas Disfrutando tu querer Qué lástima Si en las horas de la noche No te sueño es un derroche Porque no te puedo ver Qué lástima Qué lástima que el día solo tenga doce horas Siempre quiero estar a solas Disfrutando tu querer Qué lástima Si en las horas de la noche No te sueño es un derroche Porque no te puedo ver No te sueño es un derroche Porque no te doy Qué lástima la canción que también me hizo el favor de grabar los cadetes de Linares estoy parado Armando Leal y a todos los cronistas ¿qué ha sido de mi vida me pongo a recordar ¿o acaso tu partida la que me hace llorar contigo vivito ¿qué más puedo pedir si ya no estás conmigo si ya no estás conmigo hoy tengo que sufrir no sé de no adorarte pensaste de mí tenías el derecho derecho a ser feliz ya veo que lo lograste te deseo mejor aunque por dentro muera aunque por dentro muera de tristeza y dolor te perdono te perdono porque en ti encontré lo que soñaba te perdono porque fuiste todo para mí estoy pagado por el tiempo por el tiempo en que me amaste fue mi culpa que te apartaras de mí te perdono te perdono porque en ti encontré lo que soñaba te perdono porque fuiste todo para mí estoy pagado por el tiempo como el que me amaste y fue mi culpa que te apartaras de mí te perdono te perdono porque en ti encontré lo que soñaba te perdono porque fuiste todo para mí y estoy pagado y estoy pagado por el tiempo en que me amaste fue mi culpa que te apartaras de mí lo que soñaba te perdono hasta la積 así Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Es el famoso de... ...pesar. No más que de Guadalupe, pero no le digo ahí. Es el de Guadalupe. No, pero gente, parece la real que tenemos, me encanta. Estoy pagando nomás. Bueno, cerramos. Vamos a cerrar con tambor y clarinete. Pero antes, Elvira va a despedir el programa de parte de Tres Museos. Café con Historia. Diez años. Estamos de fiesta. Viene Allende. Viene García. Viene Treviño. Viene Escobedo. Santiago. Allende. Allende. Terán. Aquí está también Terán. Bueno, está Marín. Marín. Siempre se me olvida Marín. Allende Feliz. Cadereinta. Cadereinta. Ahí está también Cadereinta. Va a estar también Cadereinta. Ojalá que nos traiga aquí como tal. Como nosotros traemos a los tamborileros de Cerro Prieto, a los tamborileros de Villaseca, a los tamborileros de Linares. Con su maestro que cierra esta noche de fraternidad. Elvira despide el programa. Muchas gracias. Ustedes saben cómo apreciamos ofrecerse aquí semana con semana. Lo que les podemos prometer es que Café con Historia se está cada vez reinventando y queremos darles muchas sorpresas en los años venideros. Muchas gracias a todos los cronistas que mano a mano han ido con nosotros en este largo camino de diez años. Algunos de pronto se aparecen esporádicamente, pero bueno, vamos a tratar de reunirnos más, de que estén más presentes con nosotros y pues muchas gracias a todos. Yo quisiera, señor alcalde, ya para adelantarnos a la despedida, que me acompañe para entregarles su reconocimiento a Armando por haber participado en este ciclo. Y a los cronistas, al final voy a pedir que suban porque esto merece una foto oficial. Muchas gracias. Bueno, aquí me comisiona para que le haga entreo al licenciado Armando Leal Ríos. El Museo de Historia Mexicana otorga el presente reconocimiento al licenciado Armando Leal Ríos, cronista de Linares, por su valiosa participación en el programa conmemorativo del décimo aniversario. Tres museos contando tu historia. Muchas felicidades. Ella quiere explicar algo de por favor, supongo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. No solo quería despedirnos de ustedes. Nos dio mucho gusto estar aquí. Hace rato ya estuvimos aquí presentándonos, pero queríamos hacer una despedida. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Y pues vamos a empezar con Alma Enamorada. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Ahorita vamos a presentar uno de los números más importantes que traemos por ahí. Enamorada, nadie te quiere más. Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Dí, dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Muchas gracias por esos aplausos. Nosotros somos el taller de la Casa de la Cultura, que también tiene un nombre. Le pusimos el puente entre el pasado y el presente de tambora y clarinete. Aquí se dan una idea por qué. Porque queremos seguir conservando nuestra tradición y elegimos que don Rogelio sea un puente entre el pasado y el presente para que esta tradición y cultura no se pierda en nuestra ciudad. Gracias. Este también canta. Este también canta. ¿Cuántas veces me diga llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y vencida, metiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Yo te dije, piensa en lo que vas a quedarte en la calle, Yo te digo, si te digo, no ves que la vida es como un columpio. Y yo te digo, no te digo, quiero decir, no te digo, quiero decir, no te digo, no te digo. ¿Por qué no te digo, no te digo, quiero decir, no te digo, no te digo, no te digo, no te digo. que tu cuerpo te teque y que de repente se lo lleve el viento. No es que tenga lloros contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte. No es que tenga lloros contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte. No es que tenga lloros contigo, ni quiera desearte ya tu mala suerte. Les agradecemos muchísimo, les damos las gracias a ustedes también por su amable presencia y les invitamos a que pasen por supuesto a los estantes, si pueden comprar algunas cosas que bueno y si no están cordialmente invitados. A todos los cronistas y oficiales y honorarios que pasen al frente por favor para tomarnos la foto del recuerdo en esta primera edición de los 10 años de Café con Historia. Muchas pero muchas gracias a todos y cada uno de los aquí presentes. Y nos tomamos la foto del recuerdo. Gracias. 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 Gracias.